El consejo es que jamás en mitad de una partida os pongáis a subir o bajar sensibilidades Eso tiene que estar ya hecho de antemano, ¿vale? En el campo de entrenamiento, como ya he dicho, para ir mejorando sensibilidades Porque si no, pasa lo que pasa Si en mitad de una partida le subes la sensibilidad Ya tienes que acostumbrarte a esa subida de la sensibilidad Si le bajas, tienes que acostumbrarse a esa bajada ¿Vale? Al final tienes que acostumbrarte a una sensibilidad durante un tiempo Y luego ya vas a ir bajando progresivamente, muy poquito a poco O subiendo sensibilidad, muy poquito a poco igualmente Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Reimusich Amigos, hoy toca analizando a suscriptores Analizando el rango de suscriptores En este caso tenemos una persona que es plata Es jugador de consola y dice Hola Carmelo, mi nombre es Alfonso, soy suscriptor tuyo desde hace tiempo Te envío una partida que jugué hoy, mi rango es plata Estoy en otra cuenta porque la principal está baneada por abandonar una partida Vale, por Dios Llevo jugando desde la temporada de Brava Solo puedo jugar un par de horas al día Jugué con dos equipos pero terminé en el solo Q para mejorar Por suerte en esta partida los compañeros hablaban Ya que jugar en solitario es muy duro y nadie habla Totalmente, la verdad, hay que lo digas No creo que me haya ido tan mal No por las kills sino por jugar en equipo No te limites en ser duro de ser necesario en mis errores De antemano muchas gracias por tomarte el tiempo de ver mis partidas José Alfonso, muchas gracias compañero por enviarme de primeras obviamente tu partida Ya que lo comenté hace unos días gente Que quería hacer de nuevo analizando errores y tal Pero no tenía vídeos o no tenía partidas de suscriptores Vale, o las que tenía eran muy antiguas Y oye, fue decirlo y al revisar la hora tengo como unas 3-4 partidas Así que lo he dicho, si queréis que analice vuestros errores, vuestras partidas Tenéis el correo abajo MejorJugadasCaramelo ArrobaGmail.com Vale, me enviáis ahí Lo he hecho vuestra partida Si está en 1080 y todo me he dado cuenta Y vamos a hacer magia por aquí Vale, voy a quitar esta porque ahí tenemos su cámara Así que vamos a empezar amigos Lo he dicho, como tiene ahí su cámara Por esto, esta sería la cámara buena Vale, esta es la cámara de toda la vida Esta que veis aquí a la derecha Porque por ejemplo, esta es mi derecha Y esta es mi izquierda ¿Qué ocurre? Que si yo pongo la otra Esta es la izquierda ¿Vale? Pero en la cámara de izquierda se ve la derecha Y esta es la derecha Es la magia Madre mía Es un mundo increíble Esto es Harry Potter Vale Lo he dicho, es plata 4 Nivel 106 En esta... Al menos en esta cuenta que nos muestra Y además de un poquito para adelante Para que sepa que hay minuto y medio Y no ocurre demasiado Pero esto gente, mientras que estamos empezando y tal Es decir, que llevo casi... Bueno no, un mes Llevo ya en el gimnasio Bueno, en el gimnasio Aquí entrenando en casa como tal Un mes seguido Y me encuentro muy bien La verdad O sea, físicamente a ver Me he quedado todavía mucho ¿Vale? Por ejemplo, si el brazo ya ha vuelto como tal Tengo... Lo he medido antes Son 44 centímetros de brazos ¿Vale? Que muchas veces cuando la gente me ve aquí en persona Y luego, mejor dicho en persona Me ve en vídeos Y luego me ve en persona Y dice Hostia, caramelo, estás gigante Es que no sé por qué La verdad Tú me ves aquí y se me ve chiquito Pero me ves en la calle Están los hombros Que tengo los brazos Tengo muchos brazos, tío Parecen autopistas Así de esas grandes Tres carriles Pero bueno, lo de hecho He entrenado... Llevo entrenando desde hace... Pues eso, un mes Tres semanas entrenando con un compañero ¿Vale? O sea, empecé a entrenar una semana Y la semana siguiente Un compañero me dijo De querer entrenar conmigo Y dije Hostia, pues de puta madre, tío Así que aquí en casita tal También te digo Se me va quedando ya pequeño el gimnasio ¿Vale? ¿En qué sentido? Un gimnasio pensado Para un mantenimiento Para tal Por ejemplo Ahora empiezo a calentar Eh... Pres plano Pres inclinado con mancuernas Empiezo ya en 30 kilos ¿Sabes? Ya son... Es un puto coñazo Tener que ir metiendo los discos Quitándolos tal Y más con dos personas Que él acaba de empezar a entrenar Y claro Cuando él está cogiendo por ejemplo Eh... Pres plano con barra 20 kilos 30 kilos Estoy yo haciendo 90 kilos A 6 repeticiones ¿Sabes? Como pues vale Pero bueno, no, no La verdad Lo he dicho Estoy muy contento, eh Refieres eso Eh... Con respecto a caramelo ¿Cuánto es lo máximo? No lo sé Yo nunca jamás he ido a batir récord En ese caso En ese PR ¿Vale? Ese récord personal De decir ¿Cuánto es lo máximo que cojo? No lo sé Yo cuando hago algo Para hacer repeticiones ¿Vale? Por ejemplo Eh... Llevo cogiendo un par de semanas 90 kilos Haciendo 4, 5, 6 repeticiones Bien hechas ¿Vale? Ahí Estudando al fallo Vale, bien cerrado eso aquí Muy bien, la verdad Ahora explicaré por qué Vale, mira gente Si vosotros no cerráis Y te aparece aquí Lo que va a ocurrir Es que el enemigo Que está justamente Ahí atrás En esta puerta A ver si te da la vueltita Por aquí El enemigo que está en esa puerta Puede literalmente romper ahí Y ver todo el punto ¿Vale? Por eso hay que romper Mira Ahí Bueno, vamos Aminará igualmente ahí ¿Vale? Esta está bien hecha La reducción está bastante bien hecha Yo rompería un poquito mejor Ahí arriba como tal Pero bueno, todo bien Vale, reducción a la derecha Está increíble Y lo he dicho Voy a centrarme ya ¿Vale? Porque si no pues Pues me digo Vale, uf El equipo no colaborará mucho O sea, se han centrado todos allí Pero no están haciendo Lo he dicho Aquí por ejemplo Se refuerza eso Y se abre aquí abajo Los pies a la izquierda ¿Vale? ¿Para qué? Para defender desde tambor Toda esta posición Es una posición Que así a pilar le dices Uy, es que es una posición Como muy de quedarte a morir Pero si sabes eso Literalmente es muy fácil Han abierto demasiado Yo creo, ¿no? Igualmente Para ser esto plata Muy bien todo, ¿eh? O sea, lo digo Para ser esto plata Muy bien O te faltan cosas O sobran cosas Pero, coño La verdad Es que sabes que pasa Que tengo una imagen De plata, de bronce, de cobre De hace muchos años Y un plata de hace cuatro años Comparada con plata de oro No tiene nada que ver ¿Sabes? Esta posición es muy mala Para quedarte ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo primero que hace el enemigo Para atacar esta posición Es venirse a geysas Es venir al balcón de geysas ¿Qué es lo que se hace? Hace spreefair ¿Vale? Hace spreefair además Hacia este lado Por si está haciendo el tío Justamente aquí Se está cogiendo el ángulo Hacia aquí O hacia las cajas Quedarte aquí No es buena idea ¿Vale? Lo dicho O sea, la gente se piensa Que porque una puerta está cerrada O una mente no está cerrada Significa que No pueden matarlo Y simplemente no Es una falsa cobertura ¿Vale? Vale ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Él ha escuchado algo O se le ha hecho escuchar algo ¿Vale? Un indicador muy claro De que estaban aquí al lado Ha sido, aparte de que se ha escuchado el paso Es Habéis escuchado ese escopetazo de back Literalmente Back acaba de abrirle Aquí ¿Vale? Por eso esto se abre Por aquí abajo ¿Vale? Se abre desde aquí Y si quiere defiende desde esa posición ¿Vale? Aquí, me refiero Una vez aquí ya no puede hacer nada Tiene muy mala defensa O sea, la defensa está más o menos Todo bien hecha Más o menos bien hecha Para estar en plata lo he hecho Más o menos bien hecha Pero no hay posicionamiento ninguno Es decir Acabas de vender O sea, el equipo defensor O sea, para empezar Para que vosotros veáis Como de sencillo es R6 Y como de fácil es ganar O perder las rondas ¿Vale? Estáis viendo que son Cinco defensores Aunque ya ha muerto por aquí uno ¿Vale? Hay dos defensores La Zami que se va a meter en B Pierde el control completo de A En caso de que antes tuviera algo Que ya te digo desde allí Bueno Podría tenerlo por nada O sea, a Zami Se mete hacia B Se pierde el control completo de A Y toda la zona de tambor y tal Y Mute Que es este muchacho Perdón José Alfonso Ahí me salió el nombre Lo siento José Alfonso se queda en Geysers Que está bien Lo malo Que como no te abrís aquí Pierdes el control completo De absolutamente todo ¿Qué ocurre? Han pasado ya 45 segundos Vemos como O escuchamos mejor dicho Como el back Ya está abriendo por ahí ¿Qué está abriendo exactamente? De momento no lo sabemos Pero seguramente lo que ha hecho el back Ha sido abrir esta pared de aquí ¿Vale? O sea, la que está justamente hacia el pasillo ¿Por qué? Porque no hay mucho más que abrir por aquí Vemos que están disparando Creo que el lado Kaevi A Zami Y eso ya nos hace indicar Que están tomando aquella posición Aquí Esto está totalmente vendido ya ¿Sabéis? Mira el posicionamiento de los defensores Uno está para abajo Que está bien Mira donde está la Ela Es una posición en la que ahora mismo O pulsea rápido O se lo comen a todos ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Ya hay una persona cogiendo aquí ángulo Que de hecho a esta persona ya le han disparado Porque se ve aquí la sangre El back empieza a abrir Y muere ¿Vale? Al final aquí es más fallo De coordinación en el equipo ¿Ves? Efectivamente ha sido el back El que ha abierto ahí atrás Y efectivamente el back está abriendo En aquella posición Vale Ahí está la ronda En principio perdida ¿Veis? Ahí estaba la Ela Que estaba Bueno, estaba por ahí un poco perdida Vale A ver, primera ronda Te falta Es que en este caso Es lo que ya has comentado Bueno Se te ve la cara de frustración De decir Joder macho De hecho me gustaría saber O ver Cuando has muerto No te lo esperabas Es normal, es normal No pasa nada Aquí lo que has comentado Antes tío Es que al final El jugar en solo Q El jugar en solitario Lo siento mucho Pero es una mierda ¿Vale? Porque dependes de otras Cuatro personas Tú puedes tener muy bien La teoría Integrada en tu cabeza Tú puedes saber muy bien Jugar al juego Pero si los otros cuatro No hacen lo que tienen que hacer No vale nada Es decir Tú has hecho algo bueno Defiendes en geishas Abres todo bien Rotaciones tal y cual Llega la hora de la verdad Vienes por una posición Que no en geishas ¿Qué ocurre? Que estaba todo Totalmente vendido ¿Tienes culpa tuya? O sea ¿Tú tienes alguna culpa? Ninguna ¿Vale? Pero esto es así ¿Vale? Pero de gracia R6 Es un juego muy Muy sacrificado ¿Por qué sacrificado? Porque al final Se va a sacrificar Tu rango O tu tiempo O tu partida O lo que sea A otras cuatro personas ¿Vale? O sea Porque ahora mismo ¿Se considera tuya el problema? ¿Túya la culpa? No ¿Vale? No, es que podría haber Estado en otra posición Ya, pero es que geishas También hay que ocurrir Una geishas Es una posición muy importante No puedes venderla de primera ¿Vale? O al menos no en rango bajo En rango alto Sí que puedes venderla Pero porque haces líneas de visión Desde las bombas Hacia geishas Y etc ¿Vale? No es el caso Vale Aquí ya ha reforzado Un par de cositas Le pide que abra muy bien Ahí se suele abrir A la altura del medio ¿Vale? No tanto una línea Para pasar Mejor dicho una rotación Si no me hacía una línea de disparo ¿Vale? Para que desde La posición de ahí afuera Se puede ver La brecha ¿Vale? Porque la brecha La van a abrir Sí o sí ¿Vale? A no ser que Estas en plata No tengan Taches No tengan Anti-inhibiciones Cuidado por aquí Porque Joder Que parece Lo he dicho Mucho me pasa Esa gente Que es como Joder Caramelo Nunca va a hacer nada bien La gente que analizas No es que no lo hagan bien Es que al final Que tiene que tener mucho cuidado Es decir Aquí ahora mismo Está en un ángulo En el que Si alguien está desde la ventana ¿Vale? Si alguien se asoma desde esta ventana Tiene un ángulo Son cosas que obviamente Tú ves aquí una pared Y lo que hemos dicho antes Con la ventana ¿Vale? Una ventana da esa falsa seguridad Una puerta da esa falsa seguridad Mata lo mismo ¿Vale? Es un bug desde debajo Esto es mucho cuidado Muy bien No No Lo puede matar a disparos Ahí está Vale Muy bien Vale Hace un poco de suerte Pero oye La teoría está bien La verdad Muy bien Muy bien Lo he hecho increíble el tío Una Amaru 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 creo que ha sido ¿No? Acaba de matar a Amaru Tú Sí Se acaba de meter Era un Amaru con la trampilla ¿Verdad? A ver A ver A ver Me suena que sí ¿Eh? O sea Porque era la run rompiendo Creo que se han tratado cositas Igualmente Muy bien O sea Bien hecho O sea Lo que has hecho después de matar al bug Es ¿Había una persona? A ver Quiero observarlo No Es que no sé si era un Amaru Apenas Vale No No era Amaru Era Sofía Y brava No hay Bueno Puede ser que sí Por lo menos ha muerto Vale Hay una persona disparando desde la ventana Si no estoy escuchando mal A ver Cosas añadir en esta cuenta Realmente lo has hecho todo bastante bien Me refiero Tu Tu objetivo es Defender la brecha ¿Vale? O sea Ahí vas a hacer banditrictal Has visto que han roto eso Y vas a reponerlo Te has dado muy bien Te has dado cuenta muy rápido De que había una persona justamente abajo rompiendo Todo perfecto Ahí Increíble Te has puesto muy nervioso No sabes qué hacer No sabes si coger la pistola No sabes si coger el C4 No sabes tal Lo más normal es coger el arma principal A menos esta ¿Vale? Es un fusil como tal Es un Sí Un fusil Lo coges Vale Perfecto El tío se va a tener que poner a observar Lo malo Que tienes que tener mucho cuidado Porque el tío va buscando algo ¿Vale? Y ese algo está en un solo hueco Tú tienes que estar mirando bastante terreno ¿Vale? Así que sumas mucho cuidado Vale ¿Esto por qué es problema de los enemigos? Porque jamás se marca en rojo Porque acaban de tener Muy buena Bien hecho Bien Bueno El pre-fight no es del todo bueno Ahora algo mejor Eso sí ¿Vale? O sea Cuanto menos te expongas Y menos tiempo estés fuera Mejor ¿Vale? ¿Ves? Sabe dónde está uno Debería saber dónde está el otro Se refuerza aquí Y así solo tenemos este lugar Vale El último está fuera en la ventana Es una friaba Eh Fuera en la ventana de samuráis No sé cómo se llamará eso Siempre digo samuráis eso Prácticamente Le estoy diciendo que no piqué Que no piqué Castle No piqué Castle 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 Eh Mira cómo quieres piquear No Tiene buena posis ¿Por qué está en este ángulo? Porque en el momento que escucha saltar Hace pre-fight Bueno Muy bien Ya me lo he dicho Al final influye mucho el El tiempo que juegues La verdad Joder Yo como estoy jugando ahora Que juego una vez a la semana Dos veces a la semana Joder Los dedos no me responden igual Quiero hacer algo Y hago otra cosa A la hora de hacer los pre-fight Las cositas y tal Bien Vale Lo he dicho Cuidado desde aquí Porque puede hacer un Walvo Bastante feo Lo he dicho Esta segunda ronda Mejor No es mejor Es que en la primera No había fallos Ha sido simplemente Equipo ¿Vale? ¿Cómo se potrebe Solucionar la primera ronda? Mira está en la calle Por la cara tú Mamá Esto me parece una locura Yo veo esto Y digo Esto es plata de cojones Sí Ay ¿De dónde eres? Ah Valkiria Fuera Ya hace rato ¿No? ¿Eres mexicano? Me lo has dicho Creo que no Ah sí Saludo desde México Güey Y recuerda No hay días malos Solo días con mala actitud Eh No he visto eso Lo siento tío Qué grande No Qué grande No he visto eso Gente Es que eso fue una frase Que me dijeron En una partida O en un vídeo De Creo que fue Ranker Rostro Champion O Ranker Primadest En alguna de las dos Creo que era Y totalmente cierto Tío O sea Desde ese día A esas personas Que me dicen Oye Super agradecido Me encanta Cuando me decís Esa frase De No hay días malos Sino malas actitudes O malas Sino malas actitudes Totalmente tío Al final los días No son ni buenos Ni malos Tú no eres Sabes No eres absolutamente Nada en este mundo Llamado Vida ¿Sabes? No influyes en nada No es que tengo mal día No tienes un mal día Más mala suerte Más tan Más tan Bueno Amigo La vida es dura ¿Sabes? Pero es cierto tío ¿Ves? Aquí sí que se hace esto Y ahora por ejemplo Que ha cogido a Kassel Es lo que quería haber hecho Eso es lo que se tiene que hacer siempre Se rompe desde aquí Esto jamás se refuerza Jamás Porque entonces Lo he dicho Ya es que ha totalmente vendido eso Se rompe desde aquí Y lo he dicho Metas aquí un Kassel Lo hace perfecto tío Aquí no hace falta Es decir ¿Por qué vas a hacer esto? Para nada Es decir Es gastar utilidad ¿Vale? Es decir Si tú ahora mismo metes esas armadas ahí ¿De qué te sirve? Para saber que hay personas ahí Ya lo puedes saber por el sonido ¿Sabes? No hace falta ¿Cómo sabes tú Si alguien te viene desde allí? Porque allí sí que no puedes poner Absolutamente nada Porque hay una puerta doble Muy grande Bueno una puerta doble Hay un lugar muy grande Que no puedes tapar con nada Yo lo que hago aquí es Me pongo Como consejo ¿Vale? Gente para los que os guste Jugar esta posición con Kassel Que además esta posición Es perfecta para él Kassel en esta puerta Una alarma en el lado derecho O en el lado de arriba No sé si ya un poco gustos colores Y otra alarma en la escalera ¿Vale? Justamente en el marco de arriba De la escalera que tenemos aquí ¿Vale? Si ve aquí el... Si no tienes que estar aquí Muy atento Porque encima está tan lejos Que a ese sí que no lo vas a poder escuchar Bueno lo bueno es que si te das cuenta El 2 creo que está mirando para allá Vale Aquí él les está hablando a los otros Los otros le contestan Pero no se escucha Vale el 2 que está allí tranquilamente Deberías dejarlo Aquí lo he dicho Si tuviera tenido Si hubiera tenido esa alarma Para defender hacia abajo Sería increíble O para... Ya saben que están aquí Pero esto ya lo podrías saber tú antes Aquí yo cogería mejor cobertura Es decir O te pones justamente Del lado del tambor O al lado izquierdo O al lado de la derecha Pero esto solamente ha puesto un castle ¿Dónde se ponen los demás? Pues por ejemplo Puedes poner uno en la ventana Por ejemplo eh La verdad Aunque esto es muy gustos colores O ventana doble De geishas O tapando la ventana Que es la de Karaoke O tapando La puerta de Caleras negras Es decir Al final tienes 4 castle Vale Vale Te has fallado mucho todo Pero bueno Igualmente lo he dicho La intención es buena Este era completamente tuyo Este tío era completamente tuyo Mira como va el tío jugando desde aquí O sea Si tú llegas a coger un buen ángulo Vale Estando en un ángulo estático No te pasa esto Que me has tenido esta oportunidad Haciendo todo esto Y aún así Vale Lo he hecho Si llegas a haber estado en este ángulo Desde Mira O aquí te quedas quieto Vale Ya tienes esta cobertura O te pones desde este lado hacia allá O desde el lado izquierdo Que te tape digamos la pared Vale Pero bueno Al final aquí lo he dicho Aquí no te puedo decir nada Porque Lo has hecho bien La verdad no No es que has fallado Ya bueno Y que le hago yo a eso Nada Que es porque más hay puntos Pero es así Jamás marques en rojo Voy a usar solamente un rato El doc es el que está marcando en rojo Es una mierda Porque lo que va a hacer el enemigo Es cargarse la cámara Vale Vamos a darle para el tío Vale Va diciendo información Así que eso está muy bien Se escucha como algo de fondo Muchas veces Pero no sé qué es Vale Vamos a ver las rondas Ya en ataque De momento tengo que decir Que es bien Vale Lo he dicho La teoría está bastante bien Lo malo A ver si juegas Como has dicho Un par de horas a la semana O a ver Claro Vale Solo puedes jugar un par de horas al día Lo he dicho Que al final Hay gente que necesita más horas Que otras Para que al jugar Su gameplay sea bueno En ese aspecto Vale No falles muchas balas Tu procedimiento sea más correcto Porque al final Lo he dicho La teoría se la sabe No le falles la práctica Bueno la práctica Me refiero Digamos La otra parte Que no se enseña Sino que Intentamente se practica Que es la de jugar Vale Vale Va a ir con montaña Tiene paints Para obviamente O quitar inhibiciones O para dar C4 Que lo vayan a tirar Aquí lo malo de este lado Es que si te tiras Y la ventana ya está abierta Te pueden hacer el golpe Y te pueden matar Jamás haría esto Más cuando te están pillando Jump pixel Cambia de posición Vas desde el otro lado Y etc Perfecto Bien Lo he entendido ¿Ves? Está increíble Sabe Sabe como Joder Hay uno Que siempre morena Más que empezaba Sabe como reaccionar Oye no puedo entrar por aquí Venga vamos por otro lado rápidamente Vamos por abajo Mira lo loco También te digo Al lío lo han mandado Desde las otras escaleras Estas son escaleras negras Vale gente Para que lo sepáis Aquí siempre con montaña Va subiendo Así más o menos Vale Justamente en ese ángulo ¿Para qué? Para que si están aquí Alguien no te mate Y también te digo Esto que te hacen aquí Es una cagada Porque lo están viendo Desde la otra Efectivamente Ahí está Te echas hacia atrás A la esquina Es que aquí se está jugando Desde la izquierda Desde la otra bomba Que siempre hay una persona Y siempre suele ser Un smoke O algo para repeler Está perfecto Lo noto muy duro jugando Vale muy buena Es decir Noto muy Tac Tac ¿Sabes? Tiene otro a la izquierda Tiene otro a la izquierda No sé cómo ser No recuerdo la posición esa Oh cagadote Vale Vale Al menos hablando de la información Está bastante correcto Un consejo Te voy a dar con montaña Estás jugando muy Como si solamente Estuvieras tú y el enemigo O sea Como si solamente Estuvieras tú Y una persona más Del enemigo Te cubres Más o menos bien Contra el que tienes delante Pero contra el que no tienes delante Lo olvidas Y es como No existe Y eso es un Creo problema Porque de normal No sueles morir Por el que tienes delante Sino por el que viene a ayudar O por el que no has visto En ese aspecto ¿Sabes? Pues tú tienes que Tira allí, ¿verdad? No sé Yo subir ahí Me parece O sea Rescatarlo ahí No puede ser tan mala Más ahora mismo Aquí En lugar de ir aquí Tiene que ir de espalda Porque él no sabe Donde está ¿Sabéis? Tiene que cubrirte bien En ese aspecto Vale No podía correr Porque tenía El fuego de discreción Este, ¿vale? El fuego de supresión Perdón Mirad No, como corre Vale Bueno, eso es uno Tiene una posición muy fácil Tiene una situación muy ventajosa ¿Vale? Consejo Siempre mirando Siempre Siempre hay que mirar Hacia el enemigo ¿Vale? ¿Ves? Aquí mismo Está cagándola Siempre mirando Hacia el enemigo ¿Vale? Uy, aquí la ha cortado, ¿eh? ¿Por qué ha cortado eso ahí? Bueno, pero bueno Da igual Vale, aquí lo he dicho Siempre hay que mirar Hacia el enemigo Vale, siempre Vamos a dar un poquito Para antes De hecho es que había Habido un pequeño corte Pero bueno No, no, no Vale Vale, nuevamente Montaña Con montaña Lo veo Sufro un poco, ¿eh? Viendo cómo jugar con montaña Vendelo jugar con montaña No me está gustando, tío Porque de hecho Se centra una persona Y se olvida De que tiene otras Dos personas más Tres personas más U otra persona más Vale Vale, aquí está pensando En qué es lo que hace exactamente Si me está escuchando algo A la derecha Estaba escuchando algo A la derecha Vale, una vez Toma la ya esta posición Hacia arriba Y más de lo mismo A ver, no saben defender Los autos Y por eso ocurre esto Vale, tiene una persona Justamente arriba De aquí deberías irte Vale, tiene dos personas Una zami y un guarder Vale, ahí no puedo hacer mucho Podría ir por la otra escalera O directamente O sea, lo peor que le puede pasar A un escudo Es que le tomen las alturas ¿Vale? Porque lo bueno de montaña Es que montaña Al desplegar su habilidad Al desplegar su escudo Se le tapa la cabeza Con otro escudo no pasa eso ¿Vale? Aquí yo ahora mismo pasaría ¿Vale? ¿Por qué? Porque en el momento Que tú te pongas a Meterte hacia atrás Como vas a hacer El de aquí te puede matar ¿Vale? Ahí mismo Una persona De aquí te mata ¿Vale? Aquí que ha pasado Tío Es que no sé Porque hay cortes Tío Aquí está un poco perdido Lo he dicho Aquí Vale Ese momento En el que te has agachado Y te has ido para atrás Era el momento de pusearle No sé por qué Hay sorprendidos cortes Tío Quítate el escudo Vale Me alegro de jugar esto Con un escudo Para que el tío No te gane Digamos el terreno Tienes algo muy bueno Y es justamente Esta barra Esta mesa de cobertura ¿Vale? Tu punto débil Con escudos Son los pies Le quites el escudo Juegas con las coberturas Cuando veas que el tío Se acerca para dispararte Te agachas ¿Vale? Que te dispara O que está huyendo Corres hacia él ¿Vale? Que te vuelve tal Te agacha para los pies ¿Ves? O sea Se lo ha cargado Y no sé cómo lo ha matado Porque el otro es horrible Me refiero Mira este Se ha puesto a mirar para abajo No sé por qué La verdad Para desviar balas No tiene sentido La verdad Pero bueno Lo ha matado Lo mejor que puedes hacer Con escudos Siempre hay un Mismo nivel ¿Vale? De esto de subir escaleras Bajar escaleras Es malísimo De hecho para bajar Las escaleras con un escudo Igual es igual de malo Porque tienes que ir Con el escudo Explicado sí o sí Tienes humos No tienes pen Sería lo malo De esto Te expones demasiado Con esto Te expones mucho Con el escudo Vale ¿Sabes que una persona Lo tienes delante Porque acaba de cerrar la puerta? Está haciendo demasiado ruido Tío Vale Tiene una persona A derecha Y otro delante Se puede meter Tranquilamente aquí A plantar a la izquierda Si está con cuidado Pero es que como va haciendo Más ruido Que mis cojones Ojalá Vea exactamente El lesión Es el que voy a cerrar Al otro lado Y aquí este Es que lo he dicho O sea Hace demasiado ruido Se expone demasiado No sé Con montaña Todavía te queda mucho La verdad Vale Ha cogido un ace Vale El trono No le ha servido de mucho Así por lo que he visto Porque en lugar de guardarlo Ponerlo en una posición Buena Se lo han destruido ¡Ey! Eso es muy mío ¿Eh? Eso dispara en la campanita Es mío Esa es la buena suerte Es que voy a destruir la cámara O está destruida Da igual Le pego tres disparitos A la campanita Igualmente yo aquí hago un prefire Porque seguramente te llevas a alguien O le pegas a alguien También en ese momento Reforzando Amigos Suficiente Ya está Si está ahí el back No hace falta ni que te pongas aquí Ahora mismo Hay una persona aquí O te hace wallbang y te ha muerto Total esa claim O la rompen desde atrás Bueno Cabrón Tira bien los seis Coño Tira bien los seis El más Mira que me ha roto caro Es que vaya así Con pata No Es que se me ha abierto mal Hombre a ver A ver Hay cositas En lugar de venir por aquí ¿Por qué no va por la ventana? ¿Sabes? Que directamente creo que no había nadie en punto Solamente el striker Aquí Pegas disparos Ahí Pero altura Altura que tú creas que va a estar Porque en el techo A no ser que sea Friedman Cosa que de momento duro No sé No va a estar En el techo A ver Ahí viene aguantado Yo que apuntaría el marco A este marco de aquí ¿Por qué? Porque si el enemigo Está atento Te puede ver el láser Y sabe de dónde estás apuntando exactamente Y cómo sabes de dónde estás apuntado exactamente Sabe de una persona aquí Sale de te hace un teprefer Y te mata Y no te enteras Yo por eso apuntaría aquí al marco ¿Veis lo que os digo, gente? Si esto antes Lo he dicho Un enemigo empieza a disparar por aquí Le pega a donde él estaba antes ¿Sabéis? Aquí ha estado muy lento Muy lento Porque se lo duro totalmente Ha hecho un teprefer muy mal No se ha expuesto mucho Habéis visto que el striker Se ha abierto mucho para disparar Vale Entra tú y comete el striker Y el exazo está Te falla mucho la puntería La verdad Te falla mucho la puntería Pues si te das cuenta Todo más o menos bien Más malo que la hombre Sí, la verdad que sí La verdad que ahí lo he dicho Pero tú lo sabes Tú sabes que eres malo en ese aspecto Que no bajas a un barco Lo he dicho Lo mejor de todo Es que son lo más fácil de entrenar La puntería, ¿sabes? Lo más difícil es que te entre En la cabeza Y como tienes que hacer las cosas siempre Madre mía Pero es que la melusi tiene dos luces O sea, le disparan ¿Qué es lo que hace? Cubrirse, coger ángulos No, voy a ir corriendo Hacia donde me han disparado Dos luces tiene Y una fundilla Míjate Vale ¡Cúrrele! Pues no sé si te tienes el ahora La verdad No tiene sentido A ver, tiene una persona Aquí abajo Un dragón Como vas corriendo por todos lados Pero por qué Jamás hagáis eso Jamás En vuestra vida Creáis que correr por correr Lo que no habéis corrido En toda la ronda Porque si los últimos Tres segundos Va a servir de algo Jamás No hagáis eso nunca Y menos Sin apuntar Si me dice que vas corriendo Cogiendo ángulos Tal Limpiando y tal Perfecto Ese te no me va limpiando nada Ahí vas metiéndose a punto Y diciendo A ver si es una trompeta Y casualmente nadie está aquí Nadie me ha escuchado Planto y gano Claro que sí, amigo Vale, ¿qué haces? ¿Subirte de sensibilidad O bajarte de sensibilidad? Sí Vale, esto es algo Que no recomiendo hacer nunca Vale, es decir Tienes que acostumbrar A una sensibilidad Y lo mejor que puedes hacer Para acostumbrarte Es jugar en el campo De entrenamiento La verdad O sea, ya que está puesto Es lo mejorcito Que se puede hacer Para calentar Para mejorar Mejor dicho, tío Porque ir subiendo A sensibilidad Bajando sensibilidades No te vas a acostumbrar Nunca a una, ¿sabes? Porque cada vez que Fallas mucho Disparos y tal Lo que vas a hacer Es eso No voy a bajarle Le bajas Ya tienes que acostumbrarte A esa bajada No voy a subirle Tienes que acostumbrarte A esa subida Bueno El mayor consejo Es que jamás En mitad de una partida Os pongáis a subir O bajar sensibilidades Eso tiene que estar Ya hecho de antemano ¿Vale? En el campo de entrenamiento Como ya he dicho Para ir mejorando Sensibilidades Porque si no Pasa lo que pasa Si en mitad de una partida Le subes la sensibilidad Ya tienes que acostumbrarte A esa subida De la sensibilidad Si le bajas Tienes que acostumbrarse A esa bajada ¿Vale? Al final tienes que acostumbrarte A una sensibilidad Durante un tiempo Y luego ya Vas a ir bajando Progresivamente Muy poquito a poco O subiendo Sensibilidad Muy poquito a poco Igualmente Aquí como romer Vale Está bastante bien Yo aquí me agacharía ¿Vale? Un momento ¿Qué hace esto? Un E2 O haces un fast pick Mirando hacia allí O sales agachado ¿Por qué? Porque si sales agachado El enemigo que está allí Que de normal Hay enemigos Que quedan esperando Y con el ángulo Te mira un ángulo Hacia aquí Pero si estás agachado No te veo Por este mueblecito Está revisando De oído ¿Sabes? Si no está revisando De lo que está viendo No está revisando De oído Porque el tío Se queda mirando Hacia una posición Que 100% No va a ver nada Porque está mirando Una pared ¿Sabes? Está mirando Como a los lados ¿Ves? Mira aquí Él sabe que no está aquí Pero está mirando Lo que hay allí ¿Sabes por qué? No tiene sentido ¿Sabes? Al igual que cuando apunta Por ejemplo A una posición No está mirando A esa posición Está mirando Lo que hay al lado Pero no le entra en la cabeza Que tiene que estar Con la mira Apuntando A donde va a venir enemigo ¿Sabes? En window En window Vale Ahí está la info Bastante bien De hecho No juegas mal Están en puntos O sea Uno en punto Digamos Asediando No juegas mal Pero no juegas bien ¿Sabes? Aguanta a la izquierda Bueno El último estaba En la ventana Por lógica No debería estar Todavía dentro Ah Pues ha dado la vuelta Entera en montaña Toma un poquito Pues Han dejado Que pase en montaña Desde una posición a otra O sea En montaña Para que vosotros veis Lo que ha hecho gente El montaña estaba Aquí fuera ¿Vale? El montaña ha ido Por fuera Por fuera Se ha metido Por la zona De Ante momento Era jardín ¿Vale? Se ha metido Por la zona De jardín Ha ido por la zona De Bueno La zona de Queiza Todo eso Se ha metido Y ha dado la vuelta entera Han dejado que decir eso Bueno Lo he dicho No juegas mal A ver Bueno A ver Dentro de lo Técnicamente Si Pero no juegas mal Del todo Vamos a decirlo así ¿Vale? Es decir Te quedan muchas cosas Que aprender Técnicamente Ah Otra partida más Ah Porque es empate ¿No? ¿Qué coño es esto? Nivel 3 A 1 3 2 ¿Dónde se empate? Ah 3 3 Claro Ah 4 3 Madre Estoy totalmente Enbalado Y Lo he dicho O sea La técnica La teoría Bien Me he dicho La teoría bien Pero luego en la práctica Se te complica mucho Soto al disparar Un par de horas al día No me engañaste Yo creo que un par de horas al día Creo que es bastante Bastante tiempo De verdad O sea Jugar un par de horas al día Es Hostias Es bastante Personalmente ¿Sabes? Para mejorar un hábito Por así decirlo ¿Sabéis? Si me dices un par de horas a la semana Vale No Te lo compro Pero un par de horas al día Es suficiente O es más que Si es suficiente No me he dicho así Vale Me he dicho que es suficiente Para mejorar esa puntería ¿Qué es lo que pasa? Que al final va cambiando mucho de personajes También es normal Si vas a jugar un par de horas al día No te vas a meter a jugar en el campo del tiro La verdad ¿Por qué? Porque una persona quiere estar Mejorando mientras se divierte En el campo del tiro No te vas a divertir Y una persona Si no juega de manera Competitiva Competitiva no me refiero Que no juegue a Ranked No Me refiero de manera competitiva Que se quiere dedicar a esto profesionalmente Vas a querer estar jugando Porque acabas de venir de trabajar De estudiar De tal No sé qué De discutir con no sé cuánto Con mamá Con papá Con la novia El novio El perro No sé qué El vecino Un amigo Tal vez está jugando La verdad Es normal Es normal Por eso siempre que puedas Elige un personaje O haz esto ¿Vale? Un consejillo Que sí que es cierto Que al final Cada personaje vale por una cosa Pero cógete un personaje Y imagina ese personaje ¿Vale? Cógete ese personaje Y que sea tu personaje principal Y con ese personaje Vas a estar jugando durante Un par de semanitas ¿Vale? ¿Para qué? Para que controles perfectamente Su retroceso Para que sepas perfectamente Lo que hacer con él En todo momento Es DC ¿Vale? Vas a ver Por ejemplo Si juegas con montaña Durante dos semanas seguidas Solamente con el ataque Vas a ver Cómo vas a mejorar Y mucho con él Al final esto es así El mejorar No deja de ser otra cosa Que Una repetición Continuada De acciones Vale Le va revisando Para allí Vale Muy bien Antes de avanzar Tienes que ir revisando También te digo Nunca revises así Porque o sea Estás revisando un lado Exponiéndote del otro ¿Sabes que hay una persona allí? Vale Perfecto ¿Qué es lo que haces? Te vas hacia aquí atrás Mientras miras hacia aquí Pero jamás Avanzas hacia adelante Mirando hacia un lado Mientras tú estás totalmente expuesto Porque estás muerto ¿Sabéis? No tiene sentido No sé qué estás haciendo Y ahora que han puesto Esta opción Gente De mirar alrededor y tal A justamente eso O sea Estando quieto Te pones a mirar Por los lados A través del escudo Sin moverte ¿Vale? Vale Uno por atrás Vale Tienes ahora mismo Un tío por atrás Yo si fuera tú Me quedaba aquí En la esquina ¿Por qué? Porque ahora mismo Si yo me voy hacia abajo El lesión me viene Si voy hacia este El que está aquí atrás Que es el pulse Me mata por la falda Yo me quedaría aquí ¿Vale? Perfecto Pulse muerto Ahora sí ya puedes pulsar El lesión Jamás hagas eso ¿Ves? Estás poniendo Es que se pone demasiado Y mira hacia abajo Y mira hacia abajo ¿Por qué? No lo sé La verdad es como que Lo ve más claro Pero al final Es absurdo Madre Aquí lo que tiene que hacer ¿Sabes dónde está esta persona? Una de dos O aguantas aquí O lo que yo haría Me doy la vuelta Antena y me lo como por aquí ¿Vale? Para esta persona Expulsarla de aquí Así ver Si sé dónde está el otro ¿Sabes? Porque ahora mismo ¿Ves? A tomar por culo Madre El último es Ya está El último lesión Tal vez sigue ahí Encebicado Si lesión estaba A tomar por culo Es el que has visto antes ¿Por qué haces esto ahora? Ya que te pones a plantar La planta bien Es decir ¿Estás plantando bien? No Tienes que ponerte De espaldas A donde va a venir el enemigo Porque ahora mismo El enemigo te está viendo Todo el lomo ¿Por qué? Porque tu escudo está en la espalda Pero el lomo está Completamente descubierto Me acaban de ver en negras En esta posición En esta situación Mejor dicho Lo que tienes que hacer Es seguirlo ¿Por qué? Porque estáis dos para uno Y esa persona Lo que va a hacer Es intentar matar al otro ¿Vale? Porque el otro sabe Que ya estás aquí Tú de aquí no te vas a mover ¿Vale? Tienes que seguirlo Hasta tenerlo controlado ¿Vale? Es una muy mala info ¿Por qué? Porque utilizas el tío Pin 5 Y el tío se piensa Que lo tienes aquí En tu puerta De fuera Sin embargo Está en lo contrario Lo que tienes que hacer Es seguirlo ¿Vale? Para que el lesión Se centre en ti ¿Vale? Para que tenga Toda tu atención Tengáis vuestra Vuestra atención como tal Y ese fuce Lo puede matar Por la espalda Por donde le dé la gana Mientras está distraído ¿Vale? Pero jamás está así O sea Es un escudo O sea Muy bien la teoría Pero no es necesario esto O sea Es bastante complicado Que estos dos para uno Lo perdáis ¿Vale? Pero tú tienes que hacerlo Tu trabajo Sabéis El finalismo Estaba uno para uno Porque tú no estabas Haciendo absolutamente nada No le estaba guardando El sedax Ya Pero puede hacer lo mismo Si se cargan al otro Vante ¿Sabéis? Vale Con montaña Lo he dicho Tienes claras las cosas Pero al final Es que el resege Es muy así Bueno Me mira que todos los shooters Está muy bien la teoría Pero Aquí el game sense Que eso al final Es algo que no supe enseñar Te dice Que si estáis dos para uno Tengas que comerte al otro Más Cuando tú eres un escudo Y no puedes morir de frente Sabes dónde está el otro No te pongas a pinguear Dónde puede estar No, no Veis directamente a por él Y sigue esto Mantienes distancias Vas hacia él Que corre Vas con él Pero sin correr ¿Vale? Que se aleja mucho Ya sea por las escaleras Esperas A ver si es cierto Que se va por las escaleras Porque se escucha Cómo corre y se aleja O Mantienes tal Que el tío se acerca Vas retorciendo un poquito Tranquilamente ¿Vale? Pero bueno Nuevamente Buena partida Habéis ganado No sé el resultado De Angel ¿Verdad? Nivel de kills No lo sé Igualmente lo he dicho El tema de kills Es lo de menos En un juego como este 4-4 algo Bastante bien Mi gente De hecho Si queréis que analice Más partidas de suscriptores Como es en este caso Pues Lo he dicho En el correo que habéis visto En la descripción Mejor es jugadascaramelo ArrobaGeme.com Y ahí lo podré hacer ¿Vale? Sin más Nos vemos Adiós Y gracias compañeros Muchas gracias Ya sabes No hay malos días O días malos Si no Bueno no me acuerdo Mierda No hay días malos Si no Malas actitudes Eso sí Cierto Amigos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si 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 Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo